¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la redacción de Alcorconó y bienvenidos un día más aquí a este espacio, a esta nuestra redacción. Y hoy, bueno, estamos otra vez con el Rincón de Letting, con esta segunda entrega de este espacio que tenemos con emprendedores y emprendedoras del sur de Madrid, que están asistidos a Letting, que como recordarán a los que vieron la primera entrega y a los que conozcan que es este entramado de empresas, bueno, pues es como una suerte de red social a lo grande entre empresarios y empresarias del sur de Madrid, entre emprendedores, bueno, en general de toda España, ¿no? Porque hay varias sedes repartidas por toda la geografía española, pero en el sur de Madrid tenemos una que es Letting Madrid Sur y a la que está expirita nuestra protagonista de hoy, ella es Mariela Rodríguez, es la, bueno, el rostro al frente, ¿no?, de Salud Seguro de una empresa de Alcorcon y tenemos el placer de tenerla hoy con todos nosotros. Mariela, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, cuéntale a todos los oyentes, a todas las personas que nos estén viendo ahora mismo, ¿qué es lo que haces en Salud Seguro? Pues este año en mayo hemos hecho 11 años. Salud Seguro somos una empresa, somos una agencia de seguros exclusiva de ADESLAS. Ahora mismo para todo el mundo es una referencia de cuidado de salud, más sobre todo en el último año, donde ha sido tan importante el tener un apoyo, un complemento al cuidado de la salud. Y en ese ámbito de los seguros, no solamente seguros de salud, sino asegurar la tranquilidad de las familias que ven en nosotros muchas soluciones a problemas e imprevistos que difícilmente se pueden controlar. Bueno, y no solamente además de personas, sino que creo que también tenéis hasta seguros, ¿no?, para mascotas. Sí, es algo muy curioso que la gente, bueno, ha sido tan grande la evolución de ADESLAS y ADESLAS Segurcay se ha caído implementando seguros. Entonces, cuando muchas veces alguien acude a nuestras oficinas online, le decimos, ¿tienes mascota? Como, ¿qué me estás contando, no? Sí, si tienes mascota, un loro no, pero si tienes un gato, un perro, con ADESLAS también hay una fórmula de la misma forma que tú puedes acudir a especialistas y a pruebas diagnósticas a través de la medicina privada. Lo mismo sucede con las clínicas veterinarias que están adscritas a nuestro cuadro médico. Entonces, tu gato, tu perro puede tener también ese cuidado especialistas con nuestro seguro de mascotas. También la responsabilidad civil de razas peligrosas también es importante. Además, es un aspecto muy importante, ¿no?, porque, bueno, viendo todas las personas, ¿no?, que tienen mascotas, bueno, yo me incluyo, ¿no?, cada vez que llevamos al perro al veterinario es un tornadero de cabeza, más sobre todo también a nivel económico. O sea, que tener esa tranquilidad, ese seguro, ¿no?, de saber, voy a pagar esto y no voy a llevar un susto, también es muy importante y es algo que también se dedica en salud y salud. O sea, que al final es una fórmula más, se entiende que es uno más que está en la familia, el perro o el gato, y entonces sí que es una fórmula que también esa mascota pueda tener esta asistencia veterinaria. Entonces, dentro del mundo de los seguros de salud, que es muy amplio, el mundo de seguros de salud, especialista para autónomos, que es algo que en Neting ha sido clave, también seguros para empresas, pues también la anécdota de los seguros de mascotas. O sea, que también tiene seguros, ¿no?, para todas las empresas, para todos los empresarios que nos estén viendo ahora mismo y quieran, bueno, pues hacer un seguro a sus empleados, hacer un seguro de cualquier otro tipo, pues ahí tiene su lugar de referencia, saludsegur, con Mariela, además, que es una capeta y se tendrá sin ningún tipo de problema. Mariela, las personas que quieran contactar con saludsegur, que quieran encontrarlos, ¿dónde pueden hacerlo? Pues a ver, en nuestra página web www.saludsegur.es, y también a través de Neting algo que es muy importante es que los seguros de salud ofrecen fórmulas específicas para autónomos, como es el caso de muchas de las personas que están en la plataforma de Neting, y un paso más allá, aparte de los autónomos, también las empresas que tienen CIC. Los euros de salud para nuestros trabajadores suponen, además, un gasto deducible, entonces, sea cual sea la necesidad, la respuesta inmediata que puedas tener, tanto si ya hay un problema de salud establecido, como si tienes claro que es importante prevenir, o si quieres de alguna forma implantar en tu empresa planes de retribución flexible, o dar un añadido, una vinculación especial y fidelizar a tus empleados, tenemos fórmulas específicas en Saludsegur, con los seguros que Adeslas tiene a medida diseñados para empresas y autónomos. Entonces, a través de Neting es fácil localizarme con mi nombre, insisto que el nombre de la empresa es Saludsegur, somos una agencia exclusiva de Adeslas, y también a través de la web, o el teléfono 91-138-4001. Si no, a través del manager de Joaquín es fácil siempre localizarme. Nos apuntamos ese teléfono, esa forma de contactar también con Saludsegur, para los que lo hayan perdido, que no hayan podido tomar nota, no se preocupen, porque como todo esto queda grabado, pueden obtener el teléfono sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de contratiempo, y además, bueno, pues ya saben, que pueden contactar con Saludsegur, con todas las facilidades del mundo. Más allá de ello, Mariela, yo también quería preguntarte un poco cómo Neting, que te ha ayudado dentro de tu negocio, dentro de Saludsegur, ¿qué papel tiene Neting en tu manera de difundir la marca y de ahí de generar nuevos clientes? Neting ha aparecido en un momento clave el confinamiento, que a todos nos hizo al final ponernos detrás de las pantallas. Entonces, los grupos de negocios que de forma física y asidua en nuestra zona nos íbamos reuniendo, de momento encontramos con Neting una sociedad, o sea, una solución y además que era prácticamente infinita, o sea, no solamente se quedaba en un ámbito local, sino que nos permitía conectarnos con empresarios de otras zonas que no eran de Madrid, sino que ya eran de toda España, con un ahorro importante de tiempo, que es lo que muchas veces nos falta, y tan sencillo como a través de la pantalla. Entonces, en el caso de Neting, hay fórmulas muy sencillas que rápidamente, como claim, cuentas en una reunión, como es el tema de los euros de asistencia en viaje, ahora que todos estamos pensando en verano, y algo que se convierte en, que ha dicho alguien, quiero contactar contigo, pues bueno, se convierte en una referencia y vamos poco a poco incrementando. Las referencias de clientes, las referencias entre empresarios, o sea, al final entre nosotros la colaboración, lo que tú tienes me puede beneficiar a mí, a desarrollar la marca, a implementar un cambio en la web, desarrollar un banner, o sea, al final dentro de Neting puedes encontrar un montón de soluciones que necesitas dentro de tu empresa para ir creciendo como empresa. Bueno, para la gente que no lo sepa, porque es un poquito despistada acerca de qué es Neting, yo lo voy a explicar y Mariela, que sabe un poco más que yo en ese sentido, pues si me quedo con algo, lo podrá corregir. Bueno, pues Neting es una serie, es una sorte de red social, ¿no? Lo grande en la que están conectados muchos emprendedores y emprendedoras de toda España, y por ejemplo, si un empresario precisa de algo, tiene alguna necesidad, pues antes de buscarla en, bueno, pues fuera, acude a su vez de Neting a ver si alguno de los empresarios que está ahí metido, alguno de los emprendedores, pues bueno, tiene su solución, ¿no? Por ejemplo, pongamos el ejemplo que yo, pues soy el gerente de una empresa y necesito, pues un paquete de folios, ya, ya, pues en lugar de bajar a la parrería por él, pues pregunto de Neting, y a lo mejor de repente llega alguien y me dice, oye, mira, pues yo lo tengo, te lo doy, o no lo tengo yo, pero bueno, es para radio y me lo puedo ofrecer, y bueno, y me lo ofrece, y gracias a ello yo, pues salgo de la cuna, ¿no? Un paquete de folios, pero poner algo muy sencillo, pero vamos, en Neting hay empresas, vamos, desde seguros hasta, bueno, empresas de ventas de ordenadores, joyerías, o sea, tenemos prácticamente venda de tiendas de ropa, de zapatos, o sea, prácticamente tenemos de todo en Neting, y bueno, también es una buena, es una muy buena forma, ¿no?, de que todas las empresas, ¿no?, generen el ciencias entre sí. Eso es, eso es. Bueno, pues esperemos que a todos les haya quedado muy claro cómo funciona, ¿no?, Saludsegur, y cualquiera de ustedes que tenga un apuro, que necesite cualquier momento, de, bueno, cualquier tipo de asistencia a nivel de seguros, que quieran contratar un seguro de cualquier tipo, para él, para su empresa, para su mascota, pues que sepan que pueden hacerlo sin Saludsegur. Mariela, vamos a recordar el teléfono en el que se puede contactar con Saludsegur. El teléfono de Saludsegur es 91-138-4001, y en nuestra web pueden encontrar toda la información, incluso muchas, en el blog, muchos contenidos de interés para acceder, para conocer un poquito más el mundo de los seguros, por qué es importante estar protegido, cuál es la diferencia, preguntas frecuentes, este mundo que es importante, yo creo, contactar siempre con especialistas. Lo importante en un seguro no es el precio, sino que cuando llegue el momento tengas la solución que esperas y se cubra la necesidad por lo que lo has contratado. La página web que hay que recordar es www.saludsegur.es Para todos aquellos que así lo deseen, pues ahí pueden informarse, ahí pueden contratar seguros y ahí pueden contratar con Mariela Rodríguez y con todo su equipo. Mariela, muchísimas gracias por haber estado aquí con todos nosotros y muchísima suerte y muchísimos éxitos para Saludsegur y para la red de Madrid Sur también. Buen verano. Buen verano.